Nos gustaría los comentarios tuyos en relación a esos ataques que le han venido haciendo a la candidata, porque claro, uno sabe que al árbol con fruto le tiran piedra, ¿no? Y por eso, algo de eso está pasando. Nos gustaría que hicieras un comentario sobre este punto. Bueno, en primer lugar, ella únicamente lo que hizo, lo correcto, fue presentar las pruebas de que el dinero que ella había ganado lo devolvió a los residentes de Sweetwater. Hay un gesto bastante noble, abierto, transparente sobre todo. Tienen las pruebas. Lo malo, la actitud bastante, quizá antiética, fue haberle hecho el reclamo, habiendo obviado que ya ella había enviado este documento y que incluso está sellado, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de una contienda, de una batalla que ya están las tropas llegando a su confrontación, ¿verdad? No debería ser así. Debería ser una campaña abierta, limpia, transparente, ¿verdad? De todos los candidatos que tienen civismo, que tienen ética, que tienen valores, Pablo, y que tienen transparencia con los votantes, con los electores que van a darles el voto. Lamentablemente no fue así. Pero yo creo que, al contrario, ¿verdad? Esto ha venido a empoderar más a Sofía. La otra vez que tuve el honor de que me entrevistara, habíamos hablado de que estaba en la prensa internacional, y ahora estoy viendo el periódico acá, el venezolano. Está Sofía en portada. Muéstralo. Está en portada el periódico, ¿verdad? Ella está... El venezolano. El venezolano. ¿Verdad? Ojalto Muñoz. Bueno, esto quiere decir que ella está llamando ya la atención de toda la prensa de Miami y de la prensa internacional. Y yo creo que hay algo importante en todo esto. La gente quiere un relevo generacional, Pablo. La gente quiere ver nuevas caras. La gente quiere ver caras frescas, ¿verdad? En la política. Yo siempre he dicho que hay también un empantamiento en la clase política latinoamericana, pero también en la europea y en Estados Unidos. Es decir, no puede ser que dos personas arriba de 70 años sean los competidores de los partidos más grandes que hay en este país. Habría que ver cómo renazca un Kennedy en los demócratas, ¿verdad? No un Reagan, porque ya él llegó a ser presidente ya adulto, ¿verdad? Pero hay figuras republicanas también. Y en últimos tiempos, Ariel, tú ves, por ejemplo, a María Isabel. ¿No es María? ¿La que es republicana? María Elvira Salazar. Elvira Salazar. Está Sofía aquí en el... Está Sofía. Al Perosh, nuestro amigo venezolano que está compitiendo para un cargo en el Congreso Estatal. Y Cristina, que es cubana. Cristi también, ¿verdad? Que está esperando a la alcaldía. Exactamente. Exactamente. Yo creo que esto es importante. Y la gente está viendo de dónde vienen los ataques y cómo vienen los ataques. Esto es normal en campañas políticas. Lo que no es normal es también crear cizañas, meter malos, meter infundios, ¿verdad? De descalificaciones, porque ella, en primer lugar, ¿verdad? Tuvo la decencia de pedirle perdón al pueblo, a la ciudad de Jallalía. En segundo lugar, devolvió el dinero. Ella no está acusada por corrupción, por haber usufructuado los bienes públicos, ¿verdad? Ella no está acusada de haber cometido delitos, ¿verdad? Que van contra la moral del buen político, sobre todo en la parte administrativa financiera. Ella no está peleando grandes pensiones. Ella no está peleando por grandes privilegios. Al contrario. Yo creo que tiene, lo que ocurre, Ariel, es que ella tiene en la campaña un aire de triunfo. Yo se lo dije una vez. Tiene un aura triunfalista, de triunfo, de victoria. La victoria se siente. La victoria, yo le dije a ella, es como un perfume que se siente cuando alguien va a ganar. Sí. Y, por supuesto, con ese ambiente que hay, esto de la prensa, y cada vez que ha venido haciendo, las posibilidades de ganar son muy altas. Exactamente. Tienen que tirarle piedra y tirarle a ese árbol, a la sofía, para tratar de bajarla. Pero además de esto, hay otro hecho incuestionable. He escuchado a Sofía decir que ella, desde cualquier cargo público que esté, va a trabajar también para romper con los privilegios típicos de la clase política normal estadounidense. Eso es muy importante. Sí, claro. Eso es, oíme, yo creo que cuando el pueblo se dé cuenta que ella diga que no aspira a una pensión millonaria cuando se retire, yo creo que el pueblo va a levantar, no solamente las orejas, como decimos popularmente, va a levantar su conciencia y va a decir, ese tipo de político es el que necesitamos nuestra comunidad. Mira, tú hablaste ahora, para ir cerrando, tú, por el tiempo, ¿no? Bueno, háblate ahora de las nuevas caras, de las nuevas dirigencias. Eso no es solamente un problema de piel, es también un problema de actitud. Por ejemplo, de todos estos candidatos, de estos alcaldes que hay aquí, por ejemplo, o diputados que hay y alcaldes en esta parte de Miami, mira, realmente hacen las elecciones y se olvidan de la gente, como en todas partes. ¿Por qué yo recomiendo votar por Sofía? Porque ella, sin ser candidata al Distrito 12, ella siempre ha estado abierta a reunirse con la gente. Por ejemplo, el 21, ¿cuántas fueron las elecciones allí en Nicaragua? El pasado 7 de noviembre. Ahí estábamos nosotros y nos invitó ustedes, la gente de Nicaragua, ella, su esposo, el otro, y ahí estuvimos abriendo. Y nos hemos reunido y nos han apoyado y nosotros hemos apoyado a los nicaragüenses. Con esto es muy importante. Lo que quiero decir es que se trata de tener una apertura con la gente. Cuando llega la gente a los puestos, se atornillan y se olvidan de la gente. Y ese es el estilo de Sofía antes de ser comisionada al Distrito 12. Por eso vale la pena votar por gente como ella. Sí, pero además hay que tomar en cuenta otro punto de vista. Está bien adaptarse a una nueva sociedad, a un nuevo modelo de vida, como es vivir en Estados Unidos. Pero está bien también que ella ha mantenido sus raíces nicaragüenses. Por ejemplo, celebra anualmente la Purísima con sus propios recursos. Y llegan hasta 2.000 personas, que es la fiesta de la gritería, la más importante del pueblo de Nicaragua. El otro punto que es importante, cuando hablamos del relevo de nuevas generaciones, de nuevos cargos, es que también, ¿por qué vas a tener a una persona 3, 4, 5 veces en un cargo electoral? Y acaso no criticamos a Fidel Castro y a Ortega y a Chávez y a Maduro. Bueno, es muy ameno la conversación y ha sido realmente interesante esta parte de la campaña electoral y por qué hay que prestar atención a este fenómeno electoral que se llama Sofía Lacayo, candidata al Comisionería Número 12. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Que Dios bendiga Venezuela, a Nicaragua, Cuba y al continente americano.